Corea del Norte vs Corea del Sur El Comando de Naciones Unidas publicó hace algunos días varios videos que muestran en detalle la espectacular deserción de un soldado de Corea del Norte que el pasado 13 de noviembre cruzó a Corea del Sur. En las imágenes se puede ver cómo otros militares norcoreanos persiguen al desertor y le disparan en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido. La escena tuvo lugar en Pangungo, el único sector donde los dos ejércitos rivales están frente a frente. Las cámaras de videovigilancia muestran primero al todoterreno conducido por el desertor, avanzando a gran velocidad por una carretera totalmente desierta que lleva al pueblo fronterizo. Posteriormente, el militar sale del vehículo y se lanza en una carrera frenética hacia el sur, perseguido por varios de sus compañeros que le disparan. Aún así, logró cruzar, y los soldados surcoreanos lo llevaron a un lugar seguro antes de que fuera evacuado en helicóptero a un hospital. Pero, ¿qué llevó a este soldado a escapar desesperadamente hacia la otra Corea? ¿Cuánta diferencia hay entre ambos países? Las Coreas tienen una historia de abuso, guerras civiles y coloniaje. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la península quedó dividida en dos. La parte sur, bajo el control de Estados Unidos, y la zona norte, en manos de la Unión Soviética. En 1948, el área norte, bajo el liderazgo de Kim Jong-sun, se negó a participar en elecciones organizadas por las Naciones Unidas, que eventualmente las reunificaría y terminaron formándose las dos Coreas, tales como las conocemos actualmente. Pero ambas reclamaban la totalidad del territorio peninsular, y a la actualidad continúan en guerra. Corea del Norte es uno de los sitios más aislados del mundo, con severas restricciones para la entrada o salida de personas del país. Todas las actividades están controladas por el Estado, que se rige bajo los principios de la idea yushe, interpretación norcoreana del socialismo. A diferencia de Corea del Sur, donde el servicio militar es obligatorio, dada la guerra latente entre países, sus ciudadanos son libres de dedicarse a cualquier oficio que deseen terminados los dos años en armada. En cambio, en Corea del Norte es un país altamente militarizado, posee unos 45 soldados por cada mil habitantes, mayor a la de cualquier otro país del mundo, y la exerción se castiga con pena de muerte. Pero esta es solo una de las tantas diferencias entre ambos países. Veamos algunas de ellas y por qué muchos ciudadanos norcoreanos desearían haber nacido del otro lado de la historia. Política Kim Jong-sun fundó Corea del Norte en 1948 y su dinastía familiar gobierna el país desde entonces, pasándose el control de padre a hijo. En el mismo periodo, en Corea del Sur hubo seis repúblicas, una revolución, dos golpes de Estado y la transición a elecciones libres y justas, además de 19 presidencias. Acceso a tecnología En Corea del Norte hay alrededor de 3 millones de usuarios de teléfonos celulares, y si bien 3 millones de teléfonos celulares pueden parecer muchos, en un país de 25 millones de habitantes se traduce en que solo una de cada 10 personas tiene uno, y la mayoría de usuarios están en la capital Pyongyang. Y en Corea del Sur, basta con decir que solo el Galaxy 6 vendió entre 50 y 70 millones de unidades durante el 2015, y aproximadamente unos 15 millones de surcoreanos, o el 28% de usuarios, reemplazan sus teléfonos cada año, la cifra más alta del mundo. Infraestructura Imágenes de Pyongyang, la capital de Corea del Norte, muestran a menudo tramos de amplias autopistas sin tráfico, pero fuera de la ciudad, la situación es completamente diferente. Corea del Norte tiene unos 25.000 kilómetros de carreteras, según cifras del 2016, y de ellas solo el 3% están pavimentadas, lo que equivale a 724 kilómetros. Corea del Sur, por su parte, tiene una red de carreteras pavimentadas de más de 97.000 kilómetros, el 92% de estas. Exportaciones Corea del Norte depende de las exportaciones de carbón para mantener su economía a flote, por lo cual hace alrededor de 900 millones de dólares al año. Por otro lado, Corea del Sur exporta en su mayoría la tecnología, por lo cual hace alrededor de 63.000 millones de dólares anuales. Economía Hasta 1973, Corea del Norte y del Sur estaban bastante igualadas en términos de riqueza. Desde entonces, Corea del Sur progresó rápidamente y se convirtió en uno de los principales productores industriales del mundo, con compañías abanderadas como Samsung y Hyundai. Corea del Norte se estancó en la década de 1980, cuando el país se mantuvo rígidamente dentro de su sistema estatal. Esperanza de vida Una serie de hambrunas a finales de los 90 causó un fuerte descenso en la esperanza de vida de Corea del Norte, pero incluso sin ese factor, el Norte se queda a casi 12 años por detrás de sus vecinos del Sur. La escasez de alimento persiste en el Norte, y es una de las muchas razones por las cuales los surcoreanos viven más tiempo. La música Y por último, y mi favorito, la música. En el Norte, absolutamente todo está supervisado por el gobierno, incluida la música. Las peculiaridades de la República Popular de Corea han fomentado el empleo de la música para el enaltecimiento de su líder y de su nación. Las letras, ritmo y puesta en escena están cuidadosamente elaboradas bajo una esencia que resuma patriotismo. En definitiva, la música y la propaganda nacionalista en Norte Corea van unidas de la mano. Mientras que en Corea del Sur En resumen, Esas fueron algunas de las diferencias entre ambas naciones. Y como el soldado norcoreano que vimos al comienzo de este video, estoy segura, todos arriesgaríamos la vida por estar en la Corea correcta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!